Entonces tú dices, en el tema municipal, yo casi te puedo garantizar que la gente va a ver cambio. Va a ver cambio, a menos que un esquema de fraude se instale ahí exagerado. Pero es otro rollo. Diputados, lo que la gente empieza a ver le da un sabor todavía insípido. Es decir, de cosas como diputados señalados de corrupción, diputados señalados de tráfico de personas, diputados que quieren reservar esto y lo otro, que están señalados en un tribunal, que están acusados de aquí, bueno, hasta el mismo presidente. Imagínate cómo es la cosa, que fue el propósito principal de Nayib Bukele cuando sumió hace cinco años. Y esto, todos se acuerdan, hasta tú. Él dijo, mi propósito es cambiar la política, ¿sí o no? Y ahora, hace un par de meses, ponen un tuit, no metan las manos al fuego por nadie, ¿cuál política cambió? Si hasta él mismo está echando encima todo. O sea, no cambió la política. Entonces la gente dice, en la Asamblea Legislativa, puede ser que esto no le conviene, ¿por qué la gente se empieza a dar cuenta que concentrar poder, que poner todas las manzanas en una sola canasta no necesariamente es la mejor ruta? Ahora, la gente está teniendo todavía una percepción muy consolidada sobre la imagen del presidente Bukele. ¿Cómo va a deteriorarse? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo se va a seguir acumulando? No lo sé. Eso tiene que ver con otras agendas. Ahora, creo que, por eso te digo desde el principio, el factor, hay varios factores de cambio, pero los más importantes que van a jugar desde que arranque ya formalmente la campaña, y ojo, nosotros nos inscribimos ya formalmente esta semana, y a partir de ahí, pues sí, ya vamos a ver qué toca en la cancha. Ahí preguntan, beba. Entonces, ¿qué viene ahí? En realidad, la gente simple y sencillamente va a empezar a identificar cuáles son las personas que juegan o no juegan. Porque la gente se equivocó. Se fue a votar por bandera y quien andaba la N en la camisa y salió trasquilado mucho. ¡Gracias!